Música Espera en el cielo corazón Si es que te vas primero Espera que pronto llueve Allí donde tú estés Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame en el cielo corazón Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestro individuo Por eso yo te pido corazón Me esperes en el cielo Música 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 Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestro individuo Para nuestro individuo Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Me esperes en el cielo Música Espérame en el cielo Música 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 Música